Fábricas de amor Y construí tu rostro Como adivinaciones del amor Construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia Al bañil con vergüenza Yo me oculté del mundo para callar tu imagen Para darte la voz Para poner dulzura en tu saliva ¿Cuántas veces temblé Apenas y cubierto por la luz del verano Mientras te describía por mi sangre? Pura mía Estás hecha de cuantas estaciones Y tu gracia desciende como cuantos crepúsculos ¿Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos? ¿Qué infinito de besos contra la soledad Un de tus pasos en el polvo? Yo te oficié Te recité por los caminos Escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra Te hice un sitio en mi lecho Te amé Estela invisible Estela invisible noche a noche Así fue que cantaron los silencios Años y años trabajé para hacerte Antes de oír un solo sonido de tu alma Aplausos 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 Aplausos